Fue enviado a la cárcel un hombre de 41 años de edad, señalado como presunto responsable de homicidio en Barranca Bermeja. El Departamento de Policía del Magdalena Medio, a través de la seccional de investigación criminal, mediante orden de registro y allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio San Judas, lograron la captura de un hombre de 41 años de edad, conocido como alias Pájaro, quien es señalado como presunto responsable del homicidio de Leandro Amir Delgado Suárez, en hechos ocurridos el pasado 14 de enero del presente año en el barrio La Libertad. El hombre de 41 años es señalado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de arma de fuego o municiones, donde un juez de la República de Colombia le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. La policía asegura que continuará desplegando estrategias preventivas e investigativas con el objetivo de proteger la vida e integridad de todos los barranqueños.